Este es uno de ellos algo que dice y suena así ¡Vámonos los bailoncitos! ¡Vámonos los bailoncitos! Quiero que te guste el nuevo ámbito de mi vida Quiero que te guste el ámbito de mi alabria Porque te guste el rey con mi luceo Que no te guste el vuestro ámbito de mi pelo ¡Vámonos los bailoncitos! ¡Vámonos los bailoncitos! ¡Vámonos los bailoncitos! ¡Vámonos los bailoncitos! Estos lindos, límites en tu corazón Estos lindos, límites en tu corazón Me escucharé por amor Estos lindos, los lindos Estos lindos, me escucharé Estos lindos, todos los lindos Estos lindos, me escucharé por amor Y es el nuevo, nuevo El 2022 próximamente Algo nos está contando en el estudio Me escucharé por mi suena 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 Todo esto tengo, todo esto abrigo, no necesito estar adorado. ¡Prompecito! ¡Jumbia! ¡Jumbia!